Hacer tu examen profesional Hacer tu examen profesional muy probablemente sea la cosa que más nervios te vaya a dar durante toda tu carrera. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a dar recomendaciones específicas para cuando te tocas hacer tu examen profesional o defender tu tesis. Primero déjenme decirles que este tema me lo han pedido recurrentemente en mi perfil de Instagram pídeme cualquier tema en mi perfil de Instagram que es Humberto Gutiérrez V Humberto Gutiérrez V de cualquier tema que te gustaría que hable y los temas que más me estén pidiendo son los temas que voy a estar trayendo a este espacio. Y como muchos me lo pidieron me imagino que hay mucha gente que está por terminar su carrera y que está por enfrentar este proceso que como les digo no es muy sencillo nos pone nerviosos, de alguna manera no sabemos qué hacer o no sabemos cómo reaccionar y es presentar nuestro examen profesional en frente de nuestros sinodales. Entonces te voy a dar algunas recomendaciones que pueden funcionarte para que salgas bien librado en este tipo de situaciones. La primera recomendación es de preparación. Tienes que preparar muy bien qué es lo que vas a decir en este espacio. Evidentemente no tengo que decirte que tu trabajo tiene que estar muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien elaborado, seguramente tuviste asesores en tu tesis que te fueron ayudando y te fueron de alguna manera permitiendo estructurar de mejor manera tu tesis. Pero en la presentación tú no tienes las páginas que vas a tener en tu tesis que esté impresa o que esté en digital. No vas a tener toda esa información. Tienes poco tiempo para dejar muy claro tu mensaje y tiene que ser un mensaje muy eficiente. Por lo tanto tienes que prepararlo. Prepara muy bien tu presentación a nivel verbal, prepara muy bien tu presentación en temas gráficos, algo muy sencillo, no te vayas a ir con cosas muy elaboradas cuando hagas tu presentación de PowerPoint, Keynote, Press y la plataforma que utilices. Tienes que ser muy cuidadoso con esa parte. Prepara bien tu presentación y como recomendación, el día que vayas a defender tu tesis, llega al menos unos 30 o 45 minutos antes a la presentación. ¿Eso de qué te sirve? Tú vas a ver el espacio que vas a tener, sabes en dónde se van a poner, qué sé yo, los miembros del presidium, las personas que van a acompañarte, familiares, amigos, los mismos sínodos en dónde se van a colocar, si vas a tener un micrófono, un atril, qué recursos técnicos tienes, tienes que fijarte muy bien. Por eso vale la pena llegar al menos unos 30 minutos antes que te permiten analizar el entorno y sentirte mucho más cómodo. Eso es en cuanto a la preparación. Y como preparación te diría que la forma de vestir, porque me preguntan mucho, ¿cómo me he visto para defender mi tesis? La forma de vestir tiene que ser una forma muy neutra. Hay gente que me dice, para mi tesis, para defender mi examen profesional, me voy a vestir con mi mejor ropa, que sea vestimenta de impacto, que la gente me vea. No, la realidad es que tienes que evitar distraer a la gente con tu vestimenta del mensaje que quieres dar. Lo más importante cuando defiendes tu tesis es lo que dices, no lo que proyectas a partir de la vestimenta. Así que vete por algo sencillo, algo sobrio y que no robe mucho protagonismo o atención de lo que estás diciendo. Primera recomendación, prepárate muy bien. Segunda recomendación, tú tienes que estar muy bien en cuanto a la seguridad que estás proyectando. Eso sí es determinante para que la gente te perciba bien. Y siempre les digo aquí, tú puedes estar muy nervioso. La realidad es que estar nervioso es normal. Que se te note es mortal. Por lo tanto, tú tienes que mostrar mucha seguridad. Tienes que estar proyectando esta seguridad. ¿Qué te voy a recomendar en ese sentido? Cuida mucho tu postura. Mantente de frente hacia los ínodos con mucha seguridad, mucha certeza. No titubees cuando hables. Cuando estés hablando, proyéctalo con mucha fuerza. Modula mucho la voz. ¿Te acuerdas que les he platicado en otros videos de los cambios tonales? De repente habla más grave, más agudo. ¿Sube el volumen? Baja un poco el volumen. Dramatiza lo que estás diciendo. Estructura bien tu mensaje de manera tal que esos 10 o 15 minutos que tengas, 20 cuando mucho, sea tan contundente tu mensaje que la gente no tenga más que decir, hombre, este tipo está muy bien preparado, esta chava está muy bien preparada con lo que está diciendo. Sabe de lo que está hablando y está muy seguro o segura de lo que está diciendo. No titubees. Cuida mucho tu postura, cuida mucho la forma en la que estás hablando, dándole a los demás y todo lo que digas, dilo con mucha certeza. Evidentemente, si dominas el tema, podrás hablar mucho mejor acerca del video. Segunda recomendación, entonces, proyecta con mucha seguridad y con mucho impacto. Y la tercera recomendación que te sirve cuando estás defendiendo tu tesis es prepararte muy bien para las preguntas que te puedan hacer. Tú puedes tener unos 20 o 15 minutos buenísimos de presentación, hablas con mucho impacto, hablas con fuerza, la gente te percibe seguro y en las preguntas se te cae todo. Tienes que ser cuidadoso y prepararte para las preguntas que te puedan hacer tus sínodos. Muchas veces, tú puedes elegir los sinodales. Algunas veces, la institución te pone a los mismos sínodos que van a ser los que van a juzgar tu tesis y van a empezar a analizarte. ¿Qué te recomendaría? Que prepares las preguntas más complicadas que te puedan hacer. Y ten muy en cuenta o ten en mente que las preguntas que te están haciendo generalmente no son para evidenciarte, no son para hacerte quedar mal, son para que tú te luzcas en ese espacio, en ese contexto. No pidas que te digan qué te van a preguntar porque no sería ni siquiera ético que te digan, pero ponte a pensar qué cosas de tu tesis les van a llamar la atención. De acuerdo a su rama, de acuerdo al ámbito al que se dedica cada uno de tus sinodales. Seguramente tienen experiencias distintas, vienen de contextos en industrias diferentes. Por lo tanto, piensa muy bien qué te puede preguntar cada uno de ellos y prepárate para las preguntas más complejas que puedan hacer. Las más complejas. ¿Qué te diría en ese sentido? Que la forma en la que respondas va a hacer que sea evidente que tú estés aprobado en tu tesis. Hoy por hoy, la realidad es que no es que se desaprueben o se reprueben muchos exámenes profesionales. La realidad es que hoy se aprueban la mayoría de los exámenes profesionales, pero eso no te garantiza que tú lo vayas a aprobar. ¿Qué te diría? Lo más importante es que en este examen profesional quedes muy bien con tus invitados. Qué sé yo, tu novia, novio, esposa, esposo, tus papás, tus primos, a quien hayas invitado, familiares y amigos que digan qué bárbaro, este cuate está muy bien preparado. Es la oportunidad que tienes para lucirte y para mostrar que estás muy bien preparado para entrar al ámbito laboral. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno a cómo hacer un examen profesional de manera impecable, cómo responder hacia tu tesis o cómo defender tu tesis de muy buena manera. Y ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Si se les quedó alguna duda, déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios de qué tema les gustaría que siga hablando o qué duda es la que tienen y con mucho gusto yo les haré caso y trataré de darle respuesta. Saludos.